La verdad que es un placer volver a los escenarios este verano y sobre todo es un placer enorme, inmenso, compartir el escenario con grandes músicos, con músicos a los que admiro, con gente que sigue llevando la bandera de Canarias, no por toda España, por todo el planeta, que si le dejaran a los efectos pasillos seguramente lo llevarían hasta Saturno, Neptuno y Plutón y nada, muy felices y solo agradecerles al Ayuntamiento de Arona el tenernos aquí y que se repita, que se repita, que sigan haciendo eventos en la playa, que no por hacerlos en la playa las enguarramos porque se pueden enguarrar cualquier fin de semana, haciendo las cosas bien, siendo conscientes, limpiando las cosas, tirando las cosas a las papeleras, seguramente mañana estará en la playa preciosa y maravillosa para seguir tomando el sol después de haber disfrutado de este maravilloso concierto que va a suceder esta noche. Es un placer participar en este festival con este mensaje tan positivo que compartimos 100% y sobre todo compartir escenario con grandes bandas y muchas, muchas ganas de tocar en Tenerife. Pues eso, que estamos muy contentos y el sitio es maravilloso, me gusta mucho y estoy segura que esta noche lo va a pasar todo el mundo súper bien, así que intentemos poner nuestro granito de arena. Para nosotros es un placer también compartir escenario con todos estos golfos y golfas de los escenarios, que un concierto y un festival sea la excusa para transmitir un mensaje tan importante y tan bonito, creemos que es primordial, creemos que es una idea genial. Y bueno, aquí estamos para aportar también nuestro granito de arena, para pasarlo bien a partir de las 5 de la tarde, para divertirnos sobre el escenario y que la gente se conciencia un poquito de lo que pasa, lo que puede pasar y bueno, si eso hace que los pequeños también en las escuelas lo vayan escuchando y en casa también lo vayan escuchando y se corre la voz, pues estupendo. Aquí estamos.